La terrible muerte de Marta Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle en un accidente de helicóptero hizo evidente una vez más la extraña recurrencia de este tipo de muertes en políticos. Antes que ellos, ha habido otros fallecimientos similares en años recientes, por ejemplo, Juan Camilo Mourinho, era jefe de la oficina de presidencia. El avión ejecutivo en el que viajaba sufrió un accidente en el que murieron, además de él, otras 17 personas. El siniestro ocurrió el 4 de noviembre de 2008. Según arrojaron las investigaciones, los pilotos de la nave perdieron el control total del vehículo luego de no poder estabilizar el vuelo tras pasar por una zona de turbulencias. Francisco Blake, fue secretario de gobernación, y su cargo terminó luego de que el 11 de noviembre de 2011, el helicóptero en el que viajaba a Cuernavaca desde la Ciudad de México se desplomó en Santa Catarina a Ayotingo, en Chalco, Estado de México. Se dirigía a una reunión de trabajo, a la cual nunca llegó. Tanto Mourinho como Blake murieron durante el sexenio de Calderón. Ramón Martín Huerta también falleció de un modo similar. Era un 21 de septiembre de 2005 cuando el helicóptero en el que viajaba junto a ocho servidores públicos más se desplomó en el Estado de México. Ramón fungía en ese entonces como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. Este accidente se debió a un error humano y a las condiciones climatológicas. Según la silla rota, los peritos determinaron que tras presentarse un denso banco de niebla, el piloto maniobró para desviarse de la zona, sin embargo, debido a la poca visibilidad la maniobra salió mal, pues perdió el contacto visual con el terreno, impactándose irremediablemente contra un cerro. Reportan la muerte de Rafael Moreno Valle y Erika Alonso, esposa y gobernadora de Puebla. Cae su helicóptero. PIC.twitter.com barra eva60p9uc Pedro Ferriz de con, arroba Pedro Ferriz, December 24, 2018 Ayer se sumó a la lista el accidente aéreo que de los exgobernadores panistas, quienes luego de salir del triángulo las ánimas abordaron un helicóptero que, minutos después, se desplomó en huejo chingo. Hasta el momento no hay información oficial sobre las causas del accidente. Con información de la silla rota y contacto hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com